Yotuberos, acá tengo un disco duro externo que tiene muchas imágenes y videos personales y cuando conecto el disco duro al ordenador no puedo ver nada de nada y aparece esta ventana, error de datos, comprobación de redundancia cíclica una de dos, este disco duro está en conflicto o se ha estropeado mecánicamente y no se puede hacer nada de nada para solucionar este problema pulsamos las teclas window más R y en la ventana que aparece ahora escribimos cmd y presionamos aceptar no le tema a la ventana que aparece ahora ya que es muy fácil de usar donde termina este texto escribimos lo siguiente c, h, k, d, s, k un espacio dejamos ahora en minúscula ponemos la letra que corresponde a su disco duro externo dos puntos, espacio, barra inclinada a la derecha, R y pulsamos enter ahora el comando comienza a revisar los clúster y el sistema propio del disco duro y lo comienza a reorganizar y a alinear de acuerdo a los parámetros de Windows recuerde si un disco duro está estropeado mecánicamente no permitirá usar este comando ni otro esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial esto lo aviso por si usted encuentra que se está demorando demasiado después de más o menos dos horas hemos terminado y ahora sí podemos ver el contenido completo que contiene este disco duro externo así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo sacar los drivers del ordenador y volver a instalarlos por si hemos formateado y este link para aprender cómo eliminar las particiones que sobran en un disco duro y este link para aprender cómo rescatar la información de un computador portátil estropeado y este link para aprender cómo resolver CPU fan error pulse f1 para seguir en Windows 10 y este link para demostrar la información de un video